Álvaro Morte devela los detalles de su nuevo proyecto junto a Kerem Bursin, se acerca el estreno. A mediados de 2022, Kerem Bursin sorprendía a sus seguidores con su regreso a España, donde por entonces se dejaba ver junto al actor Álvaro Morte compartiendo una cena en un restaurante de Madrid. Los intérpretes coincidían dada su especial amistad, pero sobre todo por un flamante proyecto que les une. Ahora, ha sido Álvaro Morte el encargado de anunciar la puesta en marcha de su nuevo proyecto y hasta diveló detalles al respecto. Se trata del emprendimiento de la firma The Oliverse que reunió al actor nacional con su par otomano, Kerem Bursin, ya que solo quedan dos días para el estreno de su plataforma en el metaverso. En el anuncio de The Oliverse, Álvaro Morte relata en qué consiste esta plataforma innovadora mediante un vídeo promocional en el que Se puede ver a Kerem Bursin en las imágenes, imagina un lugar en el que puedas entrar siempre que quieras y conocer a gente de distintas partes del mundo que tiene las mismas inquietudes que tú, comenzó diciendo el intérprete de La Casa de Papel. A dos días del estreno de Kerem Bursin y Álvaro Morte, asimismo, Morte destacó las posibilidades que ofrece este nuevo proyecto junto a Kerem Bursin, asistir a alguna clase de interpretación, aprender a cocinar con los mejores chefs. Realizar un entrenamiento con profesionales del mundo del fitness, charlas de literatura, arte, deportes, gaming, lo que queráis. Una comunidad donde aprender, compartir, experimentar y entretenerte. Eso es de Oliverse, concluyó. Gracias por ver el video.